El balón que lo va controlando en la mitad de la cancha El equipo colombiano, la va jugando Torres Se entrevelan, ahora la perdieron La gana Zavala Zavala maneja sobre la punta izquierda Busca el avance nacional Insiste Zavala, pasa en profundidad Vino para Ramírez, el remate El arquero, el rebote Pereiro ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional Pereiro! ¡Pereiro, Gastón Pereiro! Señores, era un balón que perdió en la salida el conjunto colombiano La recuperaron, la jugaron para Ramírez En la primera tapó el arquero, pero en el rebote Estaba Pereiro Para estar certero, para definir muy bien Para mandarla a guardar Y nacional, nacional Nacional pasa a ganar en el parque El bolso quiere ser puntero del grupo Uno para nacional Cero para independiente Medellín Gastón Pereiro, el uno a cero ¿Qué estás escuchando? ¡Fútbol Multimedia! Y en una buena jugada que Jonathan Rodríguez con la pelota Le pega hacia adelante y le queda para que Ramírez le pegara boca a Jarro El golero metiendo las manos por delante Le queda a Pereiro servida Este le pega con alma y vida esquinada La pelota ingresa en el arco Y decreta el primer tanto del conjunto tricolor Hablábamos en la previa Pereiro tenía que ser protagonista Y por ahora lo va haciendo Gana el bolso un a cero Toda la contundencia que le faltó al equipo colombiano Bueno, lo tuvo Nacional en este partido Que lo abre ahí Gastón Pereiro Y es toda, toda de esa bala Que recupera la pelota ahí en salida Del equipo colombiano Que arma toda la jugada Se la da bien ahí al Colo Ramírez Que remata al arquero Da rebote Gastón Pereiro Atento de zurda Como venía La mandó a guardar En un partido complicadísimo Lo tenía Nacional Bueno, ahora tiene un poco de tranquilidad El equipo de Álvaro Gutiérrez Que se pone arriba en el marcador Fútbol Multimedia Por Montevideo Online PuntoCom.u Y la gran cadena de emisoras En el interior del país PuntoCom Atención Porque va a tener La última pelota del partido nacional Noventa y cuatro minutos y medio Hasta las noventa y cinco Adicionó el árbitro Cinco dio el argentino Herrera Tiene el tiro libre nacional Acomodan para pegarle la pelota Está Monseglio para pegarle Está también Zavala Veremos cuál de los dos llega También a la vuelta Federico Martínez Se perfila para darle A la pelota Zavala Va a llegar la ejecución Del número veintidós Tenemos noventa y cinco minutos de juego Ordena la barrera El guardameta Luis Vázquez Va a ir a buscar la última El conjunto tricolor En el cierre del partido Va a llegar la ejecución Del tiro libre Atención Momento de expectativa Aquí en el gran parque central Quiere ganar Lo nacional en la última Va a dar la orden El árbitro Va a llegar la ejecución De Zavala Le va a pegar El número veintidós Viene en el centro De Zavala En vivo al área La sacaron Quedó ahí nomás El remate Remote ¡Gol! ¡Gol! ¡Novena! ¡Gol! 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 ¡De Nacional Novena! ¡Novena la última increíble! ¡Novena, señores! ¡Era un entrevero bárbaro dentro del área! ¡Para darle el triunfo a Nacional! ¡Apareció la Argentina! ¡Agónicamente el bolso! ¡Sufriendo con el corazón en la boca! ¡Saca tres puntos de oro en el parque! ¡Novena, señores! ¡Va a ganar Nacional en el parque! ¡Gol! ¡Multimedia! Y cuando moría el partido, la saga justo resuelve este partido increíble. ¡Increíble! ¡Primero le pega a Polenta y en el rebote! ¡Que queda la pelota bollando la hoguera! ¡Casi sin mirar al arco le pega! ¡Y entre las piernas los jugadores colombianos! ¡Se cuela el fondo de las piolas! ¡Y por ahora, si se decreta este gol, va a ganar Nacional! ¡Y cómo lo festeja toda la gente tricolor! ¡Sí, señor! ¡Con la pelota quieta! ¡Con la vieja pelota quieta del fútbol uruguayo! Bueno, llegó con todo, cargó con todo el equipo tricolor. Tras el buen envío de esa bala del sector derecho. Muchas faltas del equipo colombiano en los últimos minutos. Ahí cerca del área. Lo aprovecha esta vez Noguera, que encontró un rebote de la defensa colombiana. La manda a guardar en la hora. En la hora se llevan los tres puntos el equipo tricolor. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, atención, porque ahora está interviniendo el VAR, ¿eh? Ojo, porque el VAR está chequeando la incidencia. Veremos qué pasa. Está chequeando el video de remiteraje. El gol de Nacional. Estamos en tiempo cumplido. Lo hizo Noguera en la hora. Veremos qué dice el VAR. El partido lo puede ganar Nacional en el cierre aquí en el parque. Saucar, Sauce, todos los repuestos para tu auto los tenés acá. Si no los tenemos, te los traemos en el día. Avenida Artigas, casi constitución en Sauce. Teléfono 2294 2929. Bueno, de acuerdo a lo que decía Vignoli, aquí por interno una mano aparentemente. Los que pueden estar chequeando la incidencia. Lo cierto que el juego está detenido. Estamos en tiempo cumplido. No era en la hora. Le dio el gol a Nacional. Pero reitero, el VAR lo está chequeando. Incertidumbre aquí en el parque. El juego detenido. Es una posición adelantada lo que está chequeando el video arbitraje. La posición de Noguera. Hay que ver. O es la de Federico Martínez, el que también andaba ahí en la vuelta. El arquero estaba fuera de posición. Hay que ver si estaba por delante del penúltimo jugador. Finalmente se confirma el gol del equipo tricolor. Gracias.